Hola, hola, después se encuentran súper bien, les mando un abrazote chicos y chicas y el día de hoy pues para mí es un gran honor presentarles la nueva colección que se llama Identity de Color Ciel siesta, muchísimas gracias al equipo Ayuno por mandarme pues esta serie que consta de seis colores, esta nueva colección, vamos a ir analizando ya saben uno por uno para que ustedes ahí lo consideren, lo analicen con la almohada ya disponible en la página oficial de Color Ciel con y simple inscripción a partir del día de hoy entonces para mí es un gusto pues hacerles esta reseña también agradezco muchísimo a Pupilantes México Bayofelia que los va a traer ya a partir de mayo para que lo puedan ir considerando y si quieren prescripción pues ahí consultenlo además de que me ayudó a que llegue el paquetito hasta nuestras manos y pueda yo realizar pues ahora sí toda esta serie de reseñas que muchísimas gracias a Identity Iris Blossom es como se conoce esta serie, ahí lo pueden revisar en la página oficial de Color Ciel chicos y chicas esta es la cajita para que la vean, la conozcan, la analicen con la almohada esta es Aiden Titi de Siesta Color Ciel, muchísimas gracias a Ayuno, al equipo el blister, ya saben que las cajitas están cambiando, ya les había comentado nuevamente incluyen su estuchito que eso nos ayuda muchísimo, muchísimas gracias a Siesta y vamos a ver el modelo que se llama Calm Meadow para que ustedes ahí lo conozcan lo consulten con la almohada como un campo calmante las especificaciones de las medidas pues aquí están 14.2 milímetros de diámetro base curva de 8.6 hidrogel chicos y chicas duración semestral con y sin prescripción pupila de 5 milímetros, tiene varias características ahí que se parecen a algunas otras pero es una nueva colección completamente distinto, ahí lo pueden revisar estas lentillas se caracterizan porque tienen dos colores chicos y chicas ya pueden ver con y sin lentilla, bueno con y sin lentilla tienen dos colores pues ahora sí básicos y en esta parte que predominan que están en contraespejo con una transición en cada uno de estos laditos que tienen cuando se juntan estos dos colores hay una transición muy bonita entonces tiene entre tres y cuatro colores diferentes en los pixeles como pueden observar chicos y chicas ahí está, para que ustedes ahí lo consideren tiene varias cositas similares o que comparte entre iris o iris original, iris como la quieran llamar original con la versión de también Asian Fit para que ustedes ahí lo consideren vean, vamos a verlo para que ustedes ahí lo consideren vean, tiene dos colorcitos, este en particular tiene un color verde menta ahí lo pueden observar con su espejo en color como verdecito, un amarillito digamos así como pera, ahí lo pueden observar tiene dos colorcitos primordiales, son esta parte que dominan la lentilla están en contraespejo con una capa ligeramente grisácea, cremita con diferentes saturaciones y transparencias para que ustedes pues vean todos los detalles está ligeramente más pigmentada que Asian Fit o Asian Fit como le quieran llamar también, pero también sobresale mejor que la primera versión de iris para que ustedes ahí lo consideren entonces con y sin lentillas da este efecto, por ejemplo hay personas que tienen esta parte de heterocromía es decir, dominan varios colorcitos en su iris en un mismo ojito entonces vean, con y sin lentilla lo estoy haciendo en diferentes ángulos para que vean cómo va cambiando a veces se ve más el cafecito a veces se ve más porque tiene pigmentos cafecitos de este lado y del otro lado tiene algunos pigmentos entre verde y menta vean ahí está chicos y chicas entonces para que puedan observar, analizar, consultar con la almohada y ver si es una de las opciones y se los explico en este primer video de esta serie de los seis colores para que ustedes lo revisen no lo voy a volver a explicar en cada uno de los videos sino más bien en este para que ustedes ahora sí lo consulten lo conozcan y vean la diferencia no es la misma les digo trae ciertos elementos que comparten pero no son iguales tiene pupila de 5 milímetros Asian Fit es de 5.5 o sea, más grande pero tampoco trae la medida estándar ¿por qué? porque el color se concentra completamente en el primer tercio del aro hacia el centro de nuestro ojito pues ahora sí esta parte también de la pupila amplia es porque han tenido muchos problemas de verdad las pupilas pequeñas no son de uso diario chicos y chicas eso sí considerenlo pupilas pequeñas en muchas ocasiones no es para uso diario y más si son muy pigmentados afortunadamente estos están más pigmentados que Asian Fit pero también conservaron como el diseño de iris que es esta parte de diferentes saturaciones pero también diferentes capas de color dando este efecto 3D de tener las líneas asimétricas en mayor y menor cantidad de pigmentos dando ese efecto 3D y ahí lo pueden observar vean que bien se funde en ojo cafecito o sea, y se ve los dos colores o sea, se alcanzan a ver perfectamente bien los dos colores por ejemplo este acá se ve más el verdecito acá se ve más el cafecito con amarillo que tiene porque esta parte amarilla tiene ligeros pigmentos también marroncitos, cafecitos y esta parte de acá como ya se dieron cuenta tiene un verde con un gris que les digo tiene como una base gris toda la lentilla juega con diferentes saturaciones y se integra súper bien porque no da ese efecto tampoco de no fundirse sino más bien al ser pigmentados en algunos lugares muy específicos de la lentilla pues sobresale también en ojo oscuro no es un cambio notorio así que uno va pasando y lo vamos viendo ¿no? pero sí se ve ese toquecito es como una lucecita que va jugando ¿no? con esta parte de darle ciertos matices o a veces más verde más café y de lejos se combina y entonces pues da a veces un color más amarillo o uno más verdosito véanlo aquí o sea yo me alejo y se ve pues esta parte también una combinación también como si le estuviera cayendo un rayo de lucecita porque en esta parte amarilla que obviamente se ve más por este color que sobresale pues se ve como si le estuviéramos dando un efecto vitral al ojito pero muy natural entonces líneas de alta y baja saturación se funde perfectamente bien en el centro entonces esta serie es completamente distinta como les digo tiene ciertas características que comparten con Aries original Asian Fit pero son resultados completamente distinto y vean la heterocromía pues se ve súper natural véanlo aquí ya lo analizamos lo están viendo con luz completamente natural vámonos rápidamente con luz un poco más directa del sol está entre nublado que sale se mete el sol vean qué bonito se ve aquí de hecho esta es uno de los colores que a mí me gustó muchísimo de esta serie vean el acabado del iris de la impresión del iris en diferentes capas lo que les digo se combina perfectamente con nuestro iris natural porque así está compuesto también de diferentes capas y se ve este efecto 3D y cristalino vean a contraluz bueno aquí se ve más el verdecito y arriba el amarillo y luego acá está el verde arriba y el amarillo abajo recuerden que las lentillas se van a ir moviendo a lo largo del día por más que se las acomoden a veces el color se va moviendo chicos y chicas no crean porque me habían dicho es que no lo pusiste correctamente le digo no les voy a mentir para que me lo acomodo de una manera y a usted les quede de otra entonces prefiero que traiga yo una lentilla de un color acá verde y acá amarillo y el verde acá y el amarillo del otro lado entonces para que ustedes puedan ver como estos cambios estos acabados que tiene la verdad la lentilla muy 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 natural vean el verdecito les digo se funde muy bien entonces de lejecitos no se ve una pupilota o sea es una pupila amplia pero es completamente asimétrica difuminada vean el ojito vean la profundidad que le da o sea no se ve esta parte sobrepuesta vean está concentrado ese color les digo en puntos muy específicos para que se pueda lograr es una intensidad media baja o sea le da el toque conservando su color natural si sobresale en ojo oscuro no es tan imperceptible como la primera versión veanlo ahí ya lo estamos observando varias posiciones para que ustedes lo puedan observar de luz natural y vean como va cambiando contra luz ahí lo pueden observar chicos y chicas vean la impresión que les digo se combina el color sobresale ¿no? se refleja en nuestro iris y se combina muy 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 bien vean este ojito dependiendo también como le pegue la luz a veces sobresale más el amarillo a veces más el verde ya se dieron cuenta aquí y entre estos dos colorcitos la transición se ve un verde menta amielado muy sutil ya se dieron cuenta aquí y aquí da una combinación perfecta este gris que tiene porque tiene como algunos pigmentos grisáceos vean aquí con luz pues ahora sí persiana traslúcida se ve increíble o sea sí se alcanza a ver de dos colores y miren de lejos obviamente se ve como un color miel verdosillo pero muy particular porque vean el centro le ayuda muchísimo a que entonces se vea de tres colores ¿no? en este caso es mi marrón el verde menta y luego esta parte amarilla como pier no se se acuerdan de iris pier pues algo así pero de una con mayor opacidad porque están más cargados de color estos estas lentillas precisamente también para que se vean en ojo oscuro vean aquí con luz estoy cambiando de luces para que ustedes puedan observarlo ya di la explicación ahora sí completa chicos y chicas y en las próximas reseñas ya nada más me voy yo a analizar el color etcétera etcétera pero ya no voy a entrar en más detalles para que lo consideren y puedan ver esta reseña pues las veces que ustedes quieran por ejemplo aquí se ve más verde un verde ¿no? aquí o sea vamos cambiando y luego acá sobresale más el amarillo entonces está súper padre esta serie chicos y chicas para las personas que quieren algo sutil natural y pues un tanto también original está increíble vámonos rápidamente luz amarilla vean con luz amarillita sobresale a veces más el verde el amarillo vean qué bonito la parte de el pixel es extremadamente chiquito pequeño para que no me digan que ahí se ve el pixel no no se ve chicos y chicas o sea me tengo que acercar milimétricamente a la cámara para que se pueda observar y ya se dieron cuenta se funde tan bien que pareciera parte del ojo o sea muchísimas gracias si está para las personas que queremos algo así un tanto sutil ¿no? natural está excelente con pasillo sin luz directa vean aquí se ve un verdecito o sea se enmarca muy bien muy bonito les digo en el primer tercio es donde se concentra el color y es donde sucede la magia luz blanca chicos y chicas y se las voy a apagar para que vean esta es luz blanca vean como si se ve los dos cambios o en esta parte los dos colores predominantes mi centro marrón véanlo analícenlo me lo pongo acá con el foco para que ustedes vean como cambia como se integran los dos colores está súper padre wow a mi me encantó esa parte de alta y baja saturación le da ese acabado natural de seguir mi propio iris el diseño lo sigue también la lentilla vean con luz cálida que bonito se ve se ve la profundidad del ojo no se ve sobrepuesta la pupila les digo muchas veces no es tanto la pupila sino el diseño pupila simétrica difuminada se ve increíble vámonos rápidamente a ver si alcanzamos un poquito un poquito de luz acá directa del sol para que lo puedan ver es que está muy nublado chicos y chicas ahí está con luz completamente directa vean que bonito se ve estas lentillas son precisamente para lugares o ambientes muy bien iluminados vean ahí está chicos y chicas vean que bonito el diseño súper traslúcido pero les digo ligeramente más pigmentado que Asian Fit para que se vea el cambio para que se vean esta parte también de vean lugares muy específicos donde la pigmentación aumenta que lindo se ve ya se mete el sol chicos y chicas así que lo alcanzamos así casi casi corriendo derrapando para que vean esta primera reseña tiene que ser muy completa para que podamos explicarlo luz del pasillo déjenme les prenda aquí no se me voy a olvidar corro 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 aquí estamos en una distancia si nos estuviéramos viendo cara a cara vean el verde menta el verde kaki como un verdecito amarillo muy bonito vean como se funde se ve esta parte de la profundidad del ojo y así me lo acerco vean que bonito se ve aquí si se ven los dos colorcitos el café con amarillo y el verdecito con un color menta increíble me gusta y eso si se ve la contracción y dilatación de la pupila vean aquí con luz natural y artificial guau que bonito porque pareciera que tiene tres colores los dos principales y el centro cafecito se ve guau habitación blanca chicos y chicas sobresale más pues obviamente el verdecito este amarillito que tiene con algunos pigmentos café habitación blanca vámonos rápidamente también chicos y chicas persiana translúcida en otra posición vean que bonito se ve les digo esta para mí este color me encantó no calmin middle está excelente da un toque entre miel entre pera verdecito menta me encanta este verde menta vean con luz cálida persiana que diga este con esta parte de luz cálida y una pantalla blanca difuminada ahora si chicos y chicas vamos rápidamente con esta parte de luces del aro sé que es una reseña larga pero tenía que explicarles toda esta parte del diseño vean que bonito se ve o sea el verde el amarillo esta parte de estar como en 3D porque tiene tres capas chicos y chicas da se funde perfectamente bien la pupila dicen pues si es un tanto grande pero vean que pareciera que es el ahora si se integra al ojito no porque da el aro o sea está concentrado para enmarcar muy bonito el ojito y esto es con luz blanca chicos y chicas que opinan que opinan ya saben lento pero seguro siempre contesto luz cálida bueno pues con luz cálida sobresale esta parte amarilla y cafecita que tiene pero vean que linda está la lentilla y esta parte de los dos colores ahora si encontrados pues finalmente le da ese toquecito de verdad increíble al ojo wow digo o sea pareciera les digo es parte de nuestro ojito se ve obviamente que nuestra nuestro color es cafe pero se integra también que parece que el centro es cafe y luego se va difuminando con toda esta serie de pigmentos y el diseño increíble que opinan chicos y chicas vámonos rápidamente ya saben luces multicolores para que lo vean en el antro en la fiesta 15 años graduaciones etcétera etcétera le da ese colorcito es discreto sobresale o sea define esta parte del iris le da esta definición muy bonita a ver que opinan chicos y chicas no es algo escandaloso es un cambio muy 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 sutil para que ahí lo consideren vean que lindo se ve se integra bastante bien vámonos rápidamente con luz neutra para que nos llevemos ahora si toda esta experiencia y ustedes pues ahí lo analicen como les digo si me tardé en este video pero tenía que explicar todos los detalles y con los otros pues me voy más ahora si rapidito vamos a calificarlo naturalidad para ojo café claro café medio yo si le pongo un 10 chicos y chicas da esa impresión esta parte de heterocromía que tienen los ojitos a veces uno es de un color otro es de otro pero también dentro del mismo ojo a veces hay esta parte de segmentos del iris muy específicos de un color muy 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 marcado y lo está logrando si esta o sea así literal ¿no? naturalidad 10 el color me encantó me encontró esta combinación entre verde menta un amarillo con marrón y ligeros toques ahí grisáceos excelente me encantó el color el diseño para mí para mí yo si le pongo un 10 porque a mí me encantan a veces las lentillas que solamente enmarcan nada más y le da ese toque sutil o sea me encantó el diseño está muy bien estructurado varias capas este asimétrica la pupila difuminada esta parte también de alta y baja saturación o sea me encantó el brillo chicos y chicas también es brillante no son opacas si ligeramente más opaquillas en esta cuestión de que tiene más pigmentos en ciertas partes específicas como se los he mencionado pero para mí tiene un brillo bastante bastante natural la comodidad depende de sus ojitos para en mi caso hidrogel es una opción consultelo con su oftalmólogo muchísimas gracias a siesta ayuno allá corea gracias gracias por mandarme estas lentillas pupilantes méxico vaya ofelia ya saben en la descripción del video siempre les dejo toda la información yo no vendo lentillas chicos y chicas por eso les dejo ahí la información o si tienen alguna duda con la marca directamente también ahí pueden consultar agradezco de verdad su apoyo y ahora sí abrimos esta parte de la ahora sí el primer diseño y a ver qué opinan chicos y chicas un abrazote en ojo oscuro recuerden da ese brillo más su intensidad es de media baja abrazo el último y nos vamos bye